Hay que llegar a la meta, pues traemos la meta a él. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. ¡Muy buenas compañeros! ¡Muy buenas! Bienvenidos al canal de Estamos Jugando SP. Y bueno, hoy os traemos un juego Flash que nos habéis recomendado vosotros mismos, amigos. Y bueno, solo hay que ver la portada, el menú, para ver que lo vamos a pasar un poquito mal porque nos van a trolear a tope. No hay nada más que ver el título del juego. Troll Face Quest 3. Bueno, 3. Y nada, por lo visto es de... Ya nos están troleando desde el principio, ¿eh? Antes de darle a Stargame. Por supuesto. Bueno, ahora vais a ver de qué trata el juego. Nada más que con esto. El creador de este juego se llama Play... Sí, algo así, el desarrollador. Sí. Bueno, desarrollador, eh. Seguramente lo ha hecho una persona solo. Bueno, tenemos aquí a un tío con un calcetín en la cabeza. Con la cara de Troll Face, también la Mona Lisa. Bueno, Trollalisa se llama aquí. Exacto. Y nada, básicamente roba el cuadro del museo. ¡Ja, ja! Y ahí se da cuenta, hay un detective y la policía y todo. Y este de la derecha, de la izquierda, digo, el de abajo, somos nosotros y ponemos firme el puño y nos decidimos a encontrar el cuadro. Exacto. Exacto. Nos vengaremos. Vamos a recuperar a Trollalisa. Y bueno, este nivel ya lo hemos hecho porque hemos probado el juego para ver si se veía bien y todo el rollo. Así que vamos a hacer lo que se supone que no teníamos que hacer, que es esto. Y eso lo trata básicamente. ¿Y cómo se hace esto? Mierda, así no se hace, espérate. Ahí está. La cosa es que se podía parar el coche haciéndole otra vez clic encima. ¿Y cómo se quita esa mina de ahí? La tienes que arrastrar tú. Exacto. El juego es así de cabrón. Que habéis visto que el primer, el level número uno lo hemos pasado así. Realmente nos ha costado más, eh. Hostia, hemos subido de nivel. Está bien. Eso no lo habéis visto vosotros, creo, o a lo mejor sí, pero hemos subido de nivel. Es que no se, hemos creado un perfil en la página de minijuegos. Click me. No, no cliques en él. Vale, le he dado a menú. Hostia, qué cabrón. Es cabrón el juego, eh. Sí. Bueno, la cosa es que tiene un sistema de, un perfil bastante interesante donde se vive de nivel y todo en la página de minijuegos. Y este juego tiene logros, por ejemplo, y acabamos de conseguir uno, que es pasarse el nivel uno por lo que veo. Y da la casualidad que hemos subido de nivel. Y nada, vamos al nivel tres. Bueno, sí. Y con esto, ¿y con esto qué tenemos que hacer? A ver, la manzana, una chica que está bastante bien, pues nos comemos la manzana. Vale, eso no era. ¿Qué hay que hacer, qué hay que hacer, qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Vamos a ver, qué hay que hacer. ¿Qué tenemos que hacer con la manzana? Vale, tiene hambre. Está pensando en pegarle un bocado a la manzana. ¿Cómo le podemos dar la manzana? Pues vamos a darle la manzana con un bocado. Ya lo tiene. Ah, vale. Estaba pensando en que quería que la manzana tuviera un bocado, no que quería comerse ella la manzana. ¿Y ahora qué? Un laberinto. Ahí, ahí, ahí. Lo estás haciendo muy bien. Y me da que no va a ser esto, ¿eh? A lo mejor ese es el camino correcto. ¿A que es una mina? Yo creo que es una mina, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo? No lo entiendo. A ver, a ver. Vea la bandera ahora. ¿Cómo? ¿Cómo? Vale. Va en sentido contrario ahora. Ahora en sentido contrario. Vale, no. Se mueve al revés. Lo que haces con el ratón se invierte. Y ahora sí es nuestra, ¿no? Ahora sí, menos mal. Acabamos bien de momento. Hostia, ¿por qué me da a mí que el puente se derrumba? ¿No? Ah, solo era eso. Le he dado al tío para cruzar con el tío. Y me da que sí se derrumba. Lo vamos a probar, de hecho. Vamos a dejar que cruce el tanque. Y hemos conseguido otro nivel. Vaya, sí. Pesa mucho. Pues nada, lo que habíamos hecho. Y ahora, ¿qué hay que hacer aquí? Eso es un tsunami que viene. Ah, no, está bajo el agua. ¿Qué cojones? Vale. Un tsunami que viene. A ver, es que no... ¿Qué hay que hacer? ¿Llegar arriba o qué? Eh, se está ahogando, ¿no? Y tiene que llegar arriba. ¿Cómo? ¿De qué forma? Ah, amigo. Madre mía. Ha desaparecido el agua. Temos que pensar de la manera más troll posible. ¿Cómo pensaría un troll? Pues ante esta escena, nos iríamos así a la pistola. Ah, no. Vale, no. Al darle a la pistola lo que ha hecho así a disparar. ¿Y al tío? Vale, no. Y está hecho de ahí de una manera muy cutre y todo. Mátate. Mátate. Ah, si le doy y se levanta. Ah, vale. Entonces, ¿qué? A ver, muere igual. A ver, levántate. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? El caso es que se tiene que levantar, por lo que veo. Sombrero. No. Hostia, este no va a costar, me parece a mí. Solo nos dan la opción de ponerse en pie, pero... ¿Qué más? ¿Y si lo arrastras para arriba? ¿Se puede? ¿Te imaginas? Intenta quitarle la pistola, a ver. ¡Venga, hombre! Lo arrastró para el lado y se ha ido. ¿Eso era? Ya lo voy a disparar. ¿Y se cae al suelo? Madre mía, qué paranoia del juego. Es difícil el juego, ¿eh? Más que nada, porque son cosas sin sentido. Creo que lo tengo esto. Hacemos grande el árbol. ¿Teníamos que matarlo simplemente a ese? Pues eso parece. ¿Y qué tiene que ver todo esto para conseguir el cuadro? No lo sé. No tiene ningún sentido todas estas cosas que están ocurriendo. El pájaro este, ¿qué pasa? A ver, pica, 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 pica. Vale. Vale, seguimos. ¿Eh? ¿No? Vale. ¿Y ya está? Y ya está. Y hemos subido el nivel 3 del perfil. No cuesta nada subirlo. Venga, vamos a hacer una llamada. Llamada to gold. Al revés. ¿Qué te apuesta que es al revés? Venga. No. No. ¿Entonces? ¿Cómo sería? Es difícil, ¿eh? Joder. Vamos a ver. A ver, ¿cómo llamamos? Un, dos, tres. Uno, dos. Uno. No. Pon. Nueve, cuatro, dos. ¿Y eso? No sé. Creo que ya lo sé. ¿Qué te apuesta que lo sé ya? Ah, vale. ¿Has hecho tú lo mismo? Sí. Vale, vale, vale. A ver. No, no, no. ¿Qué se nos escapa? ¿Qué se nos escapa? ¿Qué es lo que se nos escapa? Solo tenemos aquí una cabina de teléfono, un número que hay que marcar o no. Y poco más. Vale, este no va a costar, sin duda. Y está atachado el número, ¿por qué? A lo mejor nos quiere decir eso algo. Y está subrayado todo. Dale al 8. ¿Al 8? Sí. Vale, sí. El 8. Vale, sí, sí, sí. El 7. ¿Y la O? Ah, no. No han marcado la O. Ah, vale. Vale, eso era. Eso era. Qué buena, qué buena. Has estado ahí bien. ¿Has visto? Estoy brillante. Estoy fantástico. ¿Y este punto que hay aquí? ¿A que sale una bomba ahora? ¡A una mierda! Vale. ¿Pero ese punto qué significa? No sé. No sé, no hay que hacer nada más. De la figura grande sale como algo... Creo que es el del dibujo, sin más. Eh, vale. Claro, no. Es que no sabes ni lo que tienes que hacer. Era eso, vaya. Joder. O sea que solo te dejabas y sacabas la primera solo. La primera muñeca. Y esto que hay que hacer crecer esto. Pues vamos a hacerla crecer con la flor. A ver si el veneno... ¿Sabes lo que te quiero decir? Van a decir... La van a hacer crecer con el veneno. Otra vez. Vale, de últimas con el veneno. Venga. Uno, dos, y el veneno para rematar. Joder, qué buenos somos. Eso es porque somos troles. ¿Y esto qué es? Hay que talarlo. ¿Y cómo podemos talar a este árbol? Se nos ha tirado encima, qué cabrón. Vamos a ver. No hemos hecho daño. Nivel 15. Un robot. ¿Hay que repararlo o qué? Hay que echarle aceite. Sí, no. Eh, no te deja. Venga ya. ¿Ves que la tetera o como se llame, la aceitera se va? Sí. Abre y cierra la tapa fuerte. Como le pilla la punta de la aceitera, a ver si se vuelca. ¿No? No. A ver si hay alguna rueda más o algo que marcar. ¿Y esto? Joder, qué raro. A ver, mueve el ojo mientras giras los engranajes. Qué va, eso no sirve para nada. Pero se para en seco, ¿no? Qué va. Ah, no. ¿Y no hay nada más que mover? No. Bueno. Joder, qué difícil. A ver si hay que tocarlo antes de... ¿Cómo podemos arreglar este robot que no tenemos ni idea? ¿Cómo? ¿Era eso? Tenías que mover... Había que moverlo. A mano. Vale. Ni tetera ni mierda. Era manual. Sí. Hay que llegar a la meta. Pues traemos la meta a él. Eso es. Me lo he olido, pero vamos. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Y esto es una rueda que supongo que hay que girar. ¿Para qué? A ver si hay algo largo que se puede mover o algo. ¿Qué es eso? Ahí. Soy... Soy tonto. Venga, hombre. No me jodas. Por haberle dado ahí varias veces a... Nos han llamado tontos. ¡Ey, que se va! Joder. Ese es el Kraken. El Kraken que se dio un golpe en la cabeza y se quedó así de tonto. Creo que ya sé lo que hay que hacer. Sí. Jajaja. Jajaja. Pues no era el Kraken. ¿Qué cojones era para que se riera de él o qué? Eso parece. Estaba esperando a que se le cayera el coco. ¿Lo hemos hecho ya, Ano? Sí, ya. Que te lo crees tú. Hay que arreglar la tele, supongo. Vamos a ver. Tenemos los botones de cerca que podemos pulsar ya y nos sale ese dentro de un circulito. Pero vamos a darle al contrario, al de la esquina contraria. Sí, lo hemos hecho. Tenemos que hacer exactamente lo contrario de lo que dicen. Tenemos que encontrar las cinco diferencias. Este es el largo. O sea, es el último nivel. ¿Seguro? Espérate, espérate, espérate. Pero este no es el juego. Tienes que darle ahora. Ah, vale, vale. Joder. Ahora. Espérate, porque esto puede tener trampa. Demasiado fácil. Una. Se está trolleando. Sí. Lo puedo sentir. Y la última está en... Vale, la última es la troll. La última es... Tiene que ser algo troll. ¿Pero el qué? A ver, las nubes, el fondo. El fondo es igual. El marco. El marco parece que es igual también. Joder. Troll de mierda. Es un mierda. Se está trolleando aquí en el gameplay. Averigua lo que llevamos jugando. 24 minutos. Aunque no lo refleje el gameplay. Porque claro, como el gameplay está cortado. Es lo que tiene la edición. Pero realmente hay muchos minutos aquí detrás intentando encontrar la última diferencia. Es que aparentemente es igual ya a todo. Joder. Joder. No puede ser. Ahí. Me marca aquí. ¿Pero el qué? Justo ahí. ¿Pero por qué y el qué? Está ahí en esa nube. Yo lo veo igual. Faltan puntos aquí, si te fijas. De lo que sea eso. Venga ya. Que te den por culo. Joder. Madre mía. Y te ponen la mesiquilla y todo. Pues nada. ¿Cómo hay finales? Ah, vale. Ya lo hemos conseguido, claro. ¿Nos hemos pasado el juego? Troll a Lisa. Y aquí se ve el tío todo satisfecho. Lo he conseguido. Pero nada. Y se lleva otra mientras se está llevando el cuadro. Se lleva una escultura ahora. Venus de Trollo. Oh my god. Pues nada, lo hemos conseguido. Eran 20 niveles y no ha sido tanto para nosotros. Queremos más. Exacto, sí. Así que si queréis que juguemos al Troll Face Quest 4, que también está. O bueno, o el 2, o el 1. O el 2, o el que digáis. Pues bueno, hemos jugado al Troll Face Quest 3. Está el 1, el 2, el 4 y el 5, que yo sepa. Sí, sí, sí. Y hemos jugado a este porque lo hemos puesto. Nos ha parecido divertido. Y si queréis que juguemos al... Bueno, también ese es el que nos dijeron. Que da la casualidad que parece que es el más divertido. Eso parece. Pero si queréis que juguemos a algún otro, pues ya sabéis, mandadnos esa petición en los comentarios. Y mirad abajo, nos vamos a poner una meta. Si llegamos a los... vamos a decir... a los 100 likes... no, los 150 likes grabamos para el siguiente. Me parece bien eso. Así que ya sabéis, está en vuestro poder que estén esos likes. ¿Cuánto eran? ¿150? 150 likes. 150 likes. Y si hay 150 likes, habrá juego. Si no, no hay. Así que nada, esperamos que os haya gustado este Troll Face Quest 3. Dadle muchos likes hasta intentar llegar a los 150, que es la única manera de que hagamos el Troll Face Quest 4. Y nada, que nos vemos en el siguiente gameplay. Así es. Seguiremos buscando juegos indie, juegos flash y que la diversión esté de nuestro lado porque... no vamos a parar, coño. Que va. Así que nos vemos. Adiós. Muchas gracias por ver este vídeo. Recuerda que tenemos una página en Facebook, un perfil en Twitter y Ask.fm. Puedes ver cuáles son justo a la derecha del vídeo. Abajo te dejamos unos vídeos que tal vez te interesen. Pincha en ellos para verlos. No olvides darle a me gusta si te ha gustado. Suscríbete para estar a la última de nuestro canal. Ah, y no te olvides de comentar y compartir. pasta en nuestro canal. Buenas noches, ¿verdad? Buenas noches, ¿verdad? Esqu préciser. Ya se han beso, burdens. Ese un blog, pero no te olvide hosting. No olvides de comentar. No olvides ver tus vídeos. Pero aquí hay una página, Bachelor ugly. Otrointап Hisbung. Le llamo aquí. ¡Gracias!